Nuevamente, bienvenida. Hola, Adrián. Bueno, yo te cuento algo del clima, si querés. Está lloviznando. Comenzó a lloviznar. Era así como te decía. Me salvaste. Bien, mirá vos. Y no se nota ahí que llueve, Gaby, ¿no? Está bajo techo. Estamos bajo un techito. Ah, bien, bien, bien. Qué picarona la periodista, ¿no? Los años de la experiencia. Está muy bien, está muy bien. Estamos acá bajo techo. Nos encontramos acá en la zona del Monumento al Bicentenario. Y en esta oportunidad vamos a seguir tratando de darle la palabra a aquellos sectores en donde se ven perjudicados por estas nuevas disposiciones a nivel nacional y en la provincia también, sobre las medidas que se han tomado. En esta oportunidad vamos a hablar con el presidente de la Cámara de Discotecas, Rodolfo Dipintos, para saber qué van a realizar. O sea, ya está todo suspendido. Ellos ya no pueden trabajar. Aquellos eventos, espectáculos que estaban ya programados se deben reprogramar, que eran totalmente suspendidos. El modo bar quizás que se estaba realizando. También vamos a hablar por eso, entonces, en esta oportunidad con él y le vamos a dar la bienvenida a Rodolfo a este móvil en vivo. ¿Qué tal? Muy buenos días para todos. Saludos para Adrián y para Walter, que están ahí en el canal. ¿Disposiciones a nivel nacional? Ustedes van a mantener reuniones con el sector para saber qué se va a solicitar o cómo se van a encarar estas nuevas restricciones en la parte de las discotecas, en los eventos. Sí, sí. Realmente las cámaras provinciales o regionales estamos unidas en la Federación Nacional y lo más importante que se hizo desde la Federación Nacional fue el protocolo en conjunto para todo el país. Y este protocolo se va a adaptar en las distintas provincias. Se creó un marco, digamos, para la actividad y cada provincia lo ha adaptado de acuerdo a sus necesidades. En el caso de Tucumán lo hicimos, lo presentamos al protocolo nuestro en noviembre. Aún nos fue comunicado oficialmente su aprobación, pero había un visto bueno en general. Y estamos trabajando las discotecas, pocas discotecas que están trabajando en modo bar desde la Cámara, digamos. Son la mayoría los que necesitaban cubrir el sueldo de sus empleados, que son los más grandes. Entonces necesitaban un ingreso al caerse todo el aporte que hacía el Estado para los ATP, digamos, para todos los empleados nuestros. Esto ha provocado el funcionamiento de algunas discotecas en modo bar y también nos vemos perjudicados por otros negocios que no están en la Cámara, que crearon algunas situaciones bastante conflictivas. Ya que nosotros en todo momento tuvimos la sensibilidad social empresaria de que teníamos que cuidarnos de esta enfermedad. Cuando comienza la cuarentena casualmente, se impuso por decreto desde el 20 de marzo del año pasado. Y nosotros la semana previa, ya el viernes 13 de marzo a nivel nacional, ya habíamos decidido no abrir las discotecas pensando que era muy grave lo que se venía. Aunque en ningún momento pensamos que iba a durar tanto tiempo, ¿no? ¿Ustedes van a solicitar un nuevo ATP ante estas nuevas medidas, tener que volver a cerrar sus locales? Sí, sí. Como presidente de la Federación Nacional, nosotros hemos trabajado ya en Buenos Aires con las autoridades. Estuvimos reunidos en dos oportunidades. Estuvimos también en un convenio que se hizo entre la Federación Nacional y la Junta de Seguridad en el Transporte, donde el primer punto era el conductor consentido, le decíamos nosotros. Las autoridades le dicen conductor designado. Y este punto fue visto y puesto en práctica, digamos, durante la temporada de verano en la costa. Lo bueno de esa temporada de verano, que podemos decir, comparándolo con la situación actual, es que en Provincia de Buenos Aires, los partidos de la costa, comenzaron la temporada con el horario tope de la una de la mañana. Funcionaba también el tema del protocolo de la Federación que se aplicaba en la costa, que se amplió a mitad de temporada hasta las dos de la mañana. Y ya prácticamente al final de la temporada se levantó la prohibición, se levantó el tope horario y se permitía que trabajen en el horario normal que tenían las psicotecas en la provincia de Buenos Aires. Lo mejor de todo esto fue que eso no hizo un incremento de contagio, no provocó problemas de acuerdo a lo que es la pandemia, la cuarentena y el coronavirus. El problema comenzó cuando comenzaron a regresar desde el exterior personas infectadas con estas nuevas cepas, pero la actividad nuestra, aplicando el protocolo, demostró en la temporada de verano que trabajando bien y cumpliendo las normativas, se puede trabajar del modo bar o modo discoteca inclusive, porque en ese caso, aparte de tener un espacio, estamos hablando de los boliches abiertos, sobre todo lo de Playa Grande, espacio destinado a la gastronomía, también tenían un área destinada a boliches donde se podía bailar, pero en boxes individuales. Eran boxes separados por cuerda, tenían dos por dos metros, tenían una capacidad limitada y la persona podía consumir bebidas, pero no podía trasladarse a comprar las bebidas a la barra. Eran atendidos, digamos, dentro del box para evitar que la gente se cruce en el camino. Esto fue en Buenos Aires. ¿Qué pasó en Tucumán que esto no se pudo llevar a cabo? Conocemos este fin de semana, usted se ha referido a algunos locales que no han cumplido con el protocolo, en donde habían boliches desbordados de gente, en donde quizás en las próximas semanas tendremos resultados, quizás en los contagios, en el aumento de los contagios por este tipo de fiestas. ¿Por qué este protocolo que usted hace referencia no ha funcionado acá en Tucumán? Sí, bueno, el protocolo en realidad, aunque no esté, digamos, públicamente autorizado por el gobierno, nosotros dentro de las pocas discotecas que están trabajando en modo bar, lo estábamos aplicando. El caso de esta discoteca específicamente, el local comercial, no sabemos la categoría que tiene, porque las mismas autoridades dijeron que no posee habilitación municipal ni provincial. Entonces, dentro de todo, ese local comercial funcionó fuera de todas las normativas por lo que vimos, no se respetó la distancia, no se respetó el cupo. Y en las discotecas, nosotros, aparte de eso, el IPLA, por ejemplo, nos fue a controlar en algún momento alguna de las discotecas, midiendo hasta la distancia que están entre las mesas, que mantenga la distancia de dos metros. Y se está usando el control de temperatura, se les requiere el uso del barbisco mientras no están consumiendo, el alcohol en gel está en todas las áreas de la discoteca, inclusive está en los baños, pero uno de los pocos puntos del protocolo. Y lo que pensamos aplicar desde ahora en adelante, que no es una exigencia, era, por ejemplo, el tomar en cuenta un registro de las personas que visitan la discoteca. Porque aunque sea un registro tomado en el acceso de la discoteca, uno va a tener, en caso de darse algún positivo, más adelante, identificada la persona y por lo menos puede controlar los que entraron previa o posteriormente a esa persona, porque hay una orden, digamos, que es ingreso, que va a quedar registrado. O sea, su grupo va a estar completamente registrado, entonces creo que esta planilla va a tener un valor bastante importante para el control de la enfermedad. ¿Cómo encarar? El viernes ya deben suspenderse todas las actividades, había muchos shows que ya estaban programados, con ventas de entradas, ¿cómo se va a trabajar con eso? Sí, lamentablemente lo que estamos viendo es que no vamos a abrir la actividad, por lo menos en este mes, tiene una duración de 21 días hasta el 30 de abril, esto abarca dos fines de semana, y si se puede abrir el 30 y no se puede abrir, serían tres fines de semana que la actividad va a estar parada. Entonces el tema es ver cómo mantenemos, sobre todo el plantel de empleados, ¿no? Nuestra Cámara, y fue un tema nacional también, al principio de la temporada de la cuarentena, digamos, no de la temporada, al principio de la cuarentena, tomamos en cuenta los puntos más importantes sobre los que podíamos tener problemas. El principal era el tema de mantener la planilla de empleados nuestros con un poco de ingreso, por lo menos para que esta gente no pase necesidades básicas. Los locales que integran la Cámara de Discotecas acá en la provincia, ¿se vieron perjudicados por estos que quizás no cumplieron con el protocolo, que no siguieron con las normas establecidas para poder seguir trabajando? Lógicamente, nosotros podríamos haber trabajado, como te decía, en la costa, trabajaron bastante bien toda la temporada, más allá del horario, se permitía bailar dentro de los boxes sin intercambio de personas. Esos negocios funcionaron y no provocaron contagios. O sea, esto es un aval que el protocolo de la Federación, adaptado a Tucumán, como lo hicimos, puede funcionar bastante bien. Nosotros, como te decía, el principal punto es pagar el sueldo de nuestros empleados. En segundo lugar, el problema grave fue los alquileres. Acá en el norte no nos afecta tanto, pero en la zona del Gran Buenos Aires y la zona de la costa son alquileres dolarizados. O sea, que a pesar de hacer un arreglo con los dueños, que los alquileres bajaban al 50%, con el incremento del dólar en este último año se fueron igual al doble. Entonces, el tercer punto fue el tema de la energía eléctrica, que en el caso de Tucumán se está trabajando con las tarifas especiales, T2, T3, que son tarifas especiales mensuales. Aunque no tengas ningún kilovatio de consumo en todo el mes, tenés que pagar igual un básico que está arriba de los 40.000 pesos. Y el punto final fue la parte impositiva, donde dentro de todo, en el tema de energía, conseguimos que seis meses las discotecas paguen el 50%. Y en el tema de impositivos fuimos incluidos en esta última ley, en la alícuota cero de ingresos brutos, por lo menos en salud pública, que en algo nos va a aliviar la situación. Muchísimas gracias, Rodolfo. Muchas gracias a ustedes y buenos días para todos. Esta es la situación, entonces, en la Cámara de Discotecas de Tucumán. Recordemos que están suspendidas a partir de este fin de semana, hasta fin de mes. Ellos están esperando qué es lo que va a suceder a partir del 30, que se termina este decreto para saber si se extiende o se corta. Preocupación el tema del pago de los sueldos de los empleados, de los alquileres, del pago de los servicios. Muchos temas que, no sé si a ustedes les sucede, pero el año pasado estábamos hablando exactamente de lo mismo, cuando esto comenzaba, la incertidumbre de saber qué es lo que iba a suceder. Hoy está pasando nuevamente, quizás uno ya tiene un poco más de experiencia, pero la situación sigue siendo la misma. No se trabaja, no hay plata para pagar los sueldos, entonces se vuelve nuevamente una cadena en donde los sectores comienzan a pedir ayudas a los gobiernos en cuanto a poder pagar la luz, ATP para poder pagar los sueldos de los empleados. Bueno, así es, Gaby, exactamente lo mismo que el año pasado y te agradezco mucho, muy buenas notas, nos sirve de pie para hablar en piso acá. Gracias, Gaby.